Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión estuvimos hablando del crecimiento económico y de las condiciones que se deben de dar para que este se produzca. En esta cuarta sesión del tema vamos a hacer una breve introducción de los distintos sistemas económicos. Vamos con ello entonces. Seguramente no os cuesta ver que en España la economía funciona de una forma diferente a la de otros países como pueden ser Estados Unidos, Rusia, Venezuela o Etiopía por ejemplo. Esto es así porque los agentes económicos de cada país intentan responder de manera distinta a los problemas básicos de la economía que son que producir y en qué cantidad por ejemplo si se van a destinar más recursos a la explotación agrícola o a la explotación industrial, si se van a priorizar los bienes de consumo o los de inversión etcétera. ¿Cómo producir y distribuir los bienes y servicios? y finalmente ¿Para quién producir? La forma en que cada sociedad responde a estas preguntas básicas y satisface sus necesidades en función de la escasez de recursos está definiendo lo que denominamos el sistema económico. En relación a los distintos sistemas económicos que se pueden dar, hemos de mencionar la contribución o las dos doctrinas económicas y contrarias más importantes en la historia económica. Por un lado, y lo he puesto a la derecha y no es casual, tenemos el liberalismo. En esta doctrina económica, Adam Smith, filósofo y economista, defiende el libre funcionamiento del mercado, ya que piensa que cada individuo al buscar su propio beneficio de forma indirecta contribuye al bienestar de la sociedad. Confía en los precios como mano invisible que se encarga de regular el precio de equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Adam Smith fue el profeta de la revolución industrial y del capitalismo. Años después, y como defensa ante los inconvenientes observados por el liberalismo de Adam Smith, apareció la doctrina defendida por otro economista y filósofo como Karl Banks. Esta doctrina defendida por este economista defiende todo lo contrario, que es el Estado quien debe controlar y planificar completamente el funcionamiento de la economía, para que no se generen diferencias entre los individuos. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos, que anotéis vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Hasta la próxima sesión.